Hola chicos yo soy Danica y bienvenidos a un nuevo video del canal, comencemos En esta ocasión traigo mi top 5 de canciones favoritas de Amayama Este video ya tenía mucho tiempo que lo quería hacer de hecho Pero bueno, por motivos de que he estado super ocupada no he podido hacerlo Entonces dije, en esta ocasión lo voy a hacer Y va especialmente dedicada a mi amiga Jessica de Perú Que es muy fan, al igual que yo de Amayamo Creo que somos las más fans de Amayamo en América Latina Entonces tenemos nuestra página de Facebook de Amayamo Amayamo es un grupo en que en verdad me gustaba mucho Disfrutaba cada canción, la sigo disfrutando obviamente Pero pues el grupo ya no trabaja más junto Entonces pues ya no tengo la oportunidad de compartir mi emoción por Amayamo Como antes, pero las canciones las sigo escuchando Y sin duda todavía sigue siendo mi segundo grupo favorito de Japón Gracias a Amayamo conocí a mi ídola Amo Adoro a Amayamo y es una de mis sueños conocer a Yamo o Amo ¿Vale? Entonces quería compartir mi top 5 de canciones de Amayamo Amayamo es un grupo que debutó en el 2012 Son chicas modelos de Harayuku Está conformado por Amo y Ayamo El grupo empezó en el 2012 como lo mencioné Pero ya se trabajaban juntas desde el 2010 me parece Ya cuando nuestra queridísima Tomi y Tomoko Kawase Las descubrió como cantantes empezaron su debut musical Con el álbum de Amayamo Lamentablemente el grupo solo duró un año y medio Pero en ese año y medio pudimos ver que tenían mucho potencial Tal vez si hubieran seguido juntas hubieran tenido muchísimo, muchísimo éxito Éxito Tal vez igual que Kiari Pamiopami Entonces bueno, comencemos con este top Así que Número 5 Mi canción número 5 de este top es para OMG De el álbum La Stroud Y bueno, esta canción en lo particular me gustan por los lyrics y por la melodía Creo que me hubiera gustado ver un video de este Pero bueno, no sé Es una canción que realmente me gusta mucho Me gusta escucharla muy 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 seguido Número 4 Mi puesto número 4 es para la canción Flash Es la última canción que sacó OMG Fue en su último video El del álbum Flash Y esta canción la puse más prendido Y porque no suena México Es mi nueva fase de los lyrics Entonces es una de mis favoritas Creo que el video está súper genial Me gusta la melodía Y quería decir que era la última que iba a escuchar de OMG Es triste, pero sí Número 3 Otra canción que me gusta mucho Va a referencia a Little Twins Star Adoro Sanrio Entonces creo que muchas ya saben cuál es mi puesto número 3 Y es para la canción Little Twins Star Y es el álbum que va Esta canción, como ya la mencioné, me gusta Porque va dedicada a Little Twins Star Que es uno de mis personajes de Sanrio Es en particular porque creo que es un cover O sea, ya otro grupo ya lo había cantado Si no me equivoco fue AKB48 Pero la voz de amo y amo y amo Me encanta En verdad que me gusta mucho el álbum de Live Número 2 Mi puesto número 2 Es para... Antes que nada estaba Tenía que decirles que estaba en el siguiente Entre la canción No podía poner un empate Porque no me gustan igual Pero estaba viendo cuál escuchaba más Y ganó la canción de Freeze Es mi puesto número 2 Pero quiero mencionar que también estaba entre machos Entonces estaba entre esas canciones Me gusta mucho Freeze Porque cuando la escuché El álbum de Live Se veían increíblemente geniales La voz que ponían El sentimiento que ponían en esa canción Me encantaba Entonces decidí poner Freeze Me gusta mucho Es mi canción favorita del álbum Let's Go Out Y pues es una de las canciones Que más, 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 más repito Y más escucho En todo mi repertorio musical de amo y amo Bueno, finalmente vamos al puesto número 1 Mi canción favorita de amo y amo Que yo sé que no es como el dueto De amo y amo Pero pues perteneció a su discografía Entonces tenía que ponerla Y pues la canción Creo que algunos ya se imaginarán cuál es Y más porque pues es de mi ídola Una de mi segunda ídola en todo el mundo Y es Maze De amo y amo Pero es cantada por amo Es la canción de amo Que canto individual Esta canción es asombrosa Por muchas razones En primera me encanta la melodía de la canción Es increíble Esa melodía medio tenebrosa Pero dulce a la vez Entonces me encanta Segundo Por los lyrics Son increíblemente hermosos Hice la traducción en inglés Y es increíble Me encantan los lyrics Y en tercer lugar Porque obviamente Aparecen las voces de mis babies Kiki Alala De Ruth's Star Again Hacen su aparición una vez más Él a los llamo Y son sorprendentes O sea es una canción que de verdad Tiene un tono como que de feria Pero es increíble Yo soy muy muy fan De la canción de Maze Y sé que no la canta con la llamo Pero pues como les dije Pasen a la misma discografía de amo y amo Entonces tenía que ponerla en el puesto número uno Porque es la canción que no las escucho y las escucho Pero también quería ponerla de Into the Groove Que es el álbum de Flash Pero yo sé que es así No es canción de amo y amo Que es así Es un cover de Madonna De la Queen Madonna Pero pues Esa por esa no la puse Pero si no hubiera puesto también Into the Groove Es una de mis canciones favoritas De amo y amo O ves bien de amo La adoro mucho Pero bueno No la puede poner Porque es un cover Y bueno chicos Este fue mi top de amo y amo Yo sé que fue algo rápido Pero este Quería compartírselos Yo sé Un grupo muy muy genial Es lamentable que se hayan separado De verdad Que en el 2013 se separaron Y fue muy muy triste Finales del 2013 A principios del 2014 Yo la verdad Que fui sorprendida Cuando nacieron su separación No sabía el por qué Y aunque adoro mucho A amo Yo sé Y pienso No lo sé Que fue un poco de su culpa Porque pues Se casó Y pues quería ser Más dedicarse a lo que fue Ama de casa Y pues Sí Se vio que fue por eso Por esa razón Amo se separó De lo que fue Amo y amo Del modelaje Y empezó a cambiar un poco En el sentido Que quería Madurar Como persona Entonces Sí fue Como que raro Sigo adorando a amo Yo Ella siempre ha sido Súper linda conmigo Entonces La adoro mucho Y ahorita Ya se dedica Más a goods Y un poco a modular Pero pues sí Fue como a principios O a mediados Del 2016 Que empezó A modelar otra vez Y a empezar su rutina Como modelo De a amo No sé mucho La verdad Ya no No lo sigo tanto Sé que sigue modelando Pero ya no lo sigo tanto Entonces No sé qué haya pasado Realmente con a amo Pero sí Es un grupo Que se extraña Me gustaría un comeback Que lo veo imposible Porque creo que ya no se habla Ninguna de las dos Entonces Sí es como que Pues Es difícil un comeback De amo y amo Por razones por las que Sé que ya no se hablan A amo No asistió a la boda de amo No asistió al wish hour de amo No asistió a los eventos de amo De su marca Ruby and you Entonces son muchas razones Por las que Se ve que hubo una discusión Yo creo que a amo Quería seguir Estando con amo Pero amo ya no Entonces Se empezó En discusión Idea mía Opinión mía A lo mejor ni eso me pasó Pero Lo más pobre Cierto La noticia de amo Está embarazada Va a esperar Su segundo bebé Entonces Estoy como que Como estamos Como que los Los fans de amo y amo Estamos muy emocionados Por ver que será niño o niño Pero al parecer va a ser niño Entonces Eso es También Algo que nos emociona mucho Y pues Y pues Ojalá Y veamos En el wish hour Cada vez está creciendo Más el estomaguito de amo Así que esperemos Por este baby Y bueno chicos Si quieren seguir Página Bueno creo una página Para amo Si quieren seguirme en facebook Se los dejo aquí el link Igual les dejo El link de la página De facebook De amo y amo Para amo y amo fans Que ya somos Creo que 12 mil Y de amo Bueno apenas llevo 2000 y cacho Pero esperemos crecer más Igual les dejo Las páginas oficiales De amo Que sería Su instagram Y su Twitter ya no tiene Página de Rufi and Yu Para que chequen los ítems Y de ahí amo Les dejo Su twitter Que está aquí Otra cosa que por cierto No la mencioné El porque Según amo Muchas personas Empezaron A decirles de cosas A través de twitter Entonces por esa razón Eliminó su twitter Y no tiene más que instagram Y de hecho Casi no activa mucho Los comentarios Porque no sé Qué le dirán Pero no lo activa mucho Entonces les pido Que sean muy respetuosos Con amo De verdad Amo es muy linda En serio En serio Es muy 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 linda Y trata de hacer Su trabajo ahorita Les dejo mis redes sociales Por si quieren seguir Y mantenerse en contacto Entonces les dejo Mi instagram Y mi twitter Ok Entonces muchísimas gracias Por el video Escuchen a amo y amo Si no lo han escuchado De verdad es un grupo Muy muy bueno Más este Si les gustan las cosas Kawai O el estilo harayuku Les para encantar A amo y amo De verdad Escúchenlo Denle la oportunidad Y nos vemos en el siguiente video Mátané Mátané Mátané